Yo no sé qué puedo, pero no me quiero una puerta tuya Cuando tengo seguro encima, yo le digo, aleluya Ay, tú no me lo dices, no te voy a jugar, no me lo dices Lo que no lo veo, no me lo dices, sin prisa No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver No dejes responder, si te quiero con placer No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver Dejes responder, si te quiero con placer No entiendo por qué tú picheas, esa es la que no quiere Pero si se lo pongo lo hackea Sé el cantante que a ella se la lleva El juguete oscuro pa' que nadie los vea Tú te haces la tonta, sé que te fraiste, te provoca Me gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos un par de copas Por ti yo voy al problema, ese tonto está aquel tema En la disco ella se la roba, me doy fuma como loca No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver Dejes responder, si te quiero con placer No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver Dejes responder, si te quiero con placer Veámonos una vez más pa' que veas cómo estoy ahora, mami Ya sé que me extraña, viniendo en tu cama, ah, 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 ah Yo conozco tu cuerpo, ay, como tú te mueves, pero así Sé que no sé amar, ah, 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 pero al menos déjame intentar Ah, 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 a ella la arena, la patrona Cuando me critiquen Estamos matando a los pesados Kamojota El más que suena Pa' que sepa Oye Melones Estamos haciendo millones On the shit Estamos matando en esta shit Tú soy Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami, no te haga, vente pa' acá, tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes, no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena rindrin Me está llamando el dinero, fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca Guayeteo, fumateo Que yo me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el vayaqueo Como yo a ti te leo Así que toma el guaracheo Yo sigo me enrejo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sale mi deseo A ti yo no te bromeo Baby, hablámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, la mejora Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo France in the beat Matando A los males de John Perreo Háganlo bailen Y creen que es lo que Esta es el music Ey, ey Yeah, yeah Matando Vamos hasta la banda Me dijo que todo esto Para ella ya normal Que ella es tu mujer Y no la supo valorar Baby tú tranquila Yo si te sé aprovechar Yo te voy a dar Locura y mucha maldad Es que conmigo te pones de esa carta Me gusta ese corte de besita alemán Te traje un perreo pa' que lo vele sola Modélame en los panty tú sabes de victoria Es que más me gusta cuando estás en hoja Yo te doy besitos chocolate y se pasa Acá hemos pasaporte y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a otro planeta Cuando estamos en la nota Pongamos un poco de mota Estoy escuchando esto pa' Mientras te como la boca Y si nos vamos pa' la Europa Ya ya te hago la ropa Pa' que te vea fina Y te envíen todas esas locas Me vuelves loco esa morena por canela Cuanto me gustaría ver contigo las estrellas Tú tienes lo que no tienes ninguna vela Sin ropa mami tú sabes que te ves bella Ya me dijo que todo esto para ella ya es normal Que estuvo un jefe y no la supo valorar Baby tú tranquila yo sí te sé aprovechar Yo te voy a dar locura y mucha maldad Es que conmigo te pones de esa carta Me gusta ese corte de besita alemán Te traje un perreo pa' que lo vele sola Modélame en los panty tú sabes de victoria Es que más me gusta cuando estás en hoja Yo te doy besitos chocolate y se pasa Sacamos pasaportes y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a otro planeta Hoy nos vamos pa' la nieve El dinero a mí me llueve Yo no quiero mujeres contigo yo quiero un nene Yo soy tu hunter el que te deja loca Baby ahora te toca hagámoslo arriba en la troca Y no te quedes hoy ando con todos mis viejes En un Mercedes estamos viendo que se teje Y ser tu loki pa' que mi banda se entrede Y esta noche te pongo pa' las paredes Es que más me gusta cuando estás en hoja Yo te doy besitos chocolate y se pasa Sacamos pasaportes y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a otro planeta Es que conmigo te pones de esa carta Me gusta ese corte de besita alemán Te traje un perreo pa' que lo vele sola Modélame en los panty tú sabes de victoria Me vuelve loco esa morena por canela Cuando me gustaría ver contigo las estrellas Tú tienes lo que no tienes ninguna vela En ropa mami tú sabes que te ves bella Hey, Kramajota El moscae donna El moscae donna O el que cepa A la peita Esto deja ma' Ayúmelo Ayúmelo Pa' que este lo muero ven Mi amor Que me lo vengo sin Lo contenta Lo lo jodendo No lo lo vengo Ay, ay, vamos a este parto a ti, jefe Esta música, ay, donde está la estrella La noche está, va a salir bebé, fumar junto mi amor Lo que usted quiera solo, pídelo, tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sé que la fe yo, la noche está, va a salir bebé, fumar junto mi amor Lo que usted quiera solo, pídelo, tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sé que la fe yo, ponte linda, bebe de revista, yo sé que quiere con el artista Está buscando que la despista, lo pa' ti solita se lo quita Conmigo no se enoja, porque yo la pongo roja Compra y pi lo que tú quieras, vete pa'l mall y la guisa la explota Yo estoy lo que me pida, tan útil lo que tú digas No le hagas caso a tu amiga, mucho la hacen fila Pero solo a mí me desfila, deja que la vida siga Yo sé que quiere comerme, tú y yo hacerme con eso de atrás Entretenerme, hoy es tu día de suerte Tú sabes por qué lograste tenerme Vengo a ser para acá, que te voy a cuidar Tú mi guachita, la que voy a toar Vengo a ser para acá, que te voy a cuidar Tú mi guachita, la que voy a toar La noche está, que pa' salir, beber, fumar junto mi amor Lo que usted quiera solo, pídelo, bien, bien Tiene el corazón frío y de mí se enamoró No sé que la fe yo, la noche está, que pa' salir, beber, fumar junto mi amor Lo que usted quiera solo, pídelo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sigo la fe yo, más que suerte cuenta lo que se hace Te recojo después de clase y te salgo del clase En primera clase, más miento con base Yo hago lo que me nace El dolor se vaya, vámonos pa' la playa Dale baby guaya, guaya, guaya Me tenés viendo raya, mi gatita no falla No se enoja, porque yo la pongo roja Compra y pide lo que tú quieras Este es pa'l mall, pa' que te vea hermosa Ella me llamó la atención Y le dedico una canción La puse a bailar reggaeton El alfile viendo los dos Nena, yo te curo el corazón Yo te doy todo mi amor Contigo me siento bien cabrón Contigo me siento bien cabrón La noche está Pa' salir beber, fumar junto mi amor Lo que usted quiera solo, pídelo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sé que la fe yo Crema J Al más que suena Pa' que sepa Mua Estamos matando Como los Rillian Un chamil Jaja Estás tú sabes, baby Está loca Por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mis canciones se toca Ninguno como yo te provoca Si no Dime que me va a reemplazar Si ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a tomar Ella quiere ser mi guaya Pa' que le dé bien duro Sé que te gustan mis fallas Se te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya Pa' que le dé bien duro Sé que te gustan mis fallas Se te notan los ojos Quiere ser mi guaya Pa' tenerla como reina Sabe que mato por ella Y la vacío entera Soy un bellaco Por usted la saco Baby, soy un gaste Y lo llevo de la pena Nunca voy a fallarte Aunque cumpla condena de victoria Te lo saco Y en la cama te maltrato Pa' ser mi guaya Tenés que darle tu corte Conmigo quemarse por te Y encima mío se monte Mami yo te pongo en pose O dos posiciones Sin condones Lo hacemos en la cama Los sillones No te ilusiones Ni te enamores Mami todo callao' Pa' que no funciones Te voy a cantarte unos reggaetones Chingando, fumando, prendiendo drones Que sepa to'l mundo Quien te come Y te doy como se supone No Dime que me va a reemplazar Sin ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a to'ar Loca Por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mis canciones se toca Uno como yo te provoca Que mejor esta marca suena Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Quieres ser mi guaya otra vez Dime, bebé ¿Qué vamos a hacer? Si te tengo aquí, ya me voy Los dos solos recorriendo tu piel La calle me llama La madre y la fama Me siento hasta solo Pero tú me calmas Sé que me ama Y eso me hace bien Ey, ey Vamos a jota Mamá que suena Ando con el bicayo Pa' que sepa Un perreo A la baby Te sube el paso de adicto mujer Dime que tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres De tu cuerpo soy adicto mujer Dime que tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres Peligrosa como una navaja Los patisitos ahí en caja Fuma conmigo y se arrebata Abo que mueva la nalga Peligrosa como una navaja Ya baja mi casa Solo pa' chingar Conmigo ella no pichea Loca que ella cuando está montada Loca a perrear A lo maldito Ella me dice No hay ninguno que le meta como yo Ella citó mi globo Cuando me perrió Y yo le dije Tranqui mami Que pa' los porco No sabes que yo le meto Si falta respeto No me quedo quieto No sabes que pasa en el momento Baby báilame Así me caliento Quieres que No te laves lo té Yo la mano sé Un poco de hiela Pongo a la pared Y tal vez Quieras bajar después Te está testándome Moviéndote La tola rozándote RD Los pasajes PRD Pa' punta gana Baby Motívate Hacemos lo que da la gana Porque es billete Dime mami Que lo que Pagas usted no es Mabullame Baby Mabullame Que eso me enamora Más de usted Adictiva como Verkose Tu culo me hace enloquecer Mabullame Baby Mabullame Que eso me enamora Más de usted Adictiva como Verkose Tu culo me hace enloquecer Me hace volverme bien loco Baby Me gusta tu toto A ti te encanta Cuando te toco Cantándote te provoco Como yo decirte poco Y contigo Me gané la loto De tu cuerpo Soy adicto Mujer Dime que tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres De tu cuerpo Soy adicto Mujer Dime que tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres Peligrosa como una navaja Los patisitos ahí en caja Fuma conmigo y se arrebata Aguco que mueva la nalga Peligrosa como una navaja Ya baja mi casa Solo pa' chingar Conmigo ella no pichea Lo caquea cuando está montada Me dicen que pares baby Yo no voy a parar Yo voy a estar contigo Hasta que tú me seas leal Y te vas con otro Por eso tienen que cuidar Yo no soy celoso Pero ready pa' matar Ra, 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 ra Dime que dirán Si te desmontada Conmigo en la minivan De seguro Ellos se morderán Pero pa' mí es normal Aquí no ha pasado nada Tres de la mañana Y la bata me llama Que quiere un polvo Que necesita verme Que me extraña Que esa guenda no le mete Como este le mete La total a verte Toda, toda La noche, ma Disfrutándola A usted perreándola Toda, toda La noche, ma Disfrutándola A usted perreándola Ey Que más jota Más que suena Pa' que sepa Ja Estamos hablando Drr, 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 drr Malo Rilia Malo Kip Malo Ness El ritmo Ja Dímelo, dímelo, dímelo Si esto murió Que yo quiero besarte la última vez, mi amor Ey Dímelo, si seguimos o no Si esto murió, yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguimos o no Si esto murió, yo se lo dejo a Dios Este cuento terminó y el fondo se apagó Todo fue una ilusión y usted mal me pagó Con una traición jodió la relación Me siento solo y triste en esta habitación No hay quien me calme Solo le pido a Dios que me guarde Me voy pa' la calle Porque no quiero saber de nadie Ahora prefiero estar sola y tener pa' mental Vamos pa' la rumba con mis panas a vacilar Todas las gatas se me sueltan pero na' 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 Vamos a poner a perrearlas Mira a las amigatas ante el sin miedo La que conmigo iba a fuego Le gustaba el faranduleo Por eso te dedico a este perreo Dímelo, dímelo, dímelo Si esto murió Que yo quiero besarte la última vez, mi amor Dímelo, si seguimos o no Si esto murió, yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguimos o no Si esto murió, yo se lo dejo a Dios Estas cadenas no me llenan Yo quería una compañera que estuviera En las malas y en las buenas Lo que sentía te lo he hecho en la cartera Pero ya nada más afecta Porque vienen cosas nuevas Por eso te la pongas en serio No me importa lo material Tú sabes que lo vendo bien y va Qué rica tú estás, mamá Dímelo, dímelo, dímelo Si esto murió Que yo quiero besarte la última vez, mi amor Dímelo, dímelo, si seguimos o no Si esto murió, yo se lo dejo a Dios Dímelo, si seguimos o no Si esto murió, yo se lo dejo a Dios Ey, 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 grame jota Es más que suena Pa' que sepa Tr, 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 tr Pa' que lo bailes Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Ey, dímelo, magi Dímelo, muta Ando con el rilan Lo con tr Esta es el music Ay, baby La mamota No es que suena Pa' que sepa No ando juegando Te gusta que están derrubando Que me hace la difícil Sabiendo que yo estoy generando Baby, estás buscando Que yo te ponga A bailotear Vámosle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Baby, estás buscando Que yo te ponga A bailotear Vámosle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama No somos, no somos, na' Hoy salgo con la tola La guata Las penas me rebotan Me encanta el corte que tú le das De todas unas damas No le hace falta na' Un perrejito Pa' que usted lo mueva Te compré una Mercedes nueva Baby, do' la que le duela Roja siempre en mi suela Yo soy el que me la tiro Los guanas medio filo La LV de cocodrilo Andan los bambinos Moviendo kilos sin kilos De serena pa' los pilo Estamos fumando unos finos Este reggaeton de la mata Que te arrebata Tú te maltratas Te gusta bailar en laico Anda, villaca Mueve esa chapa Toda la hora ponte, villaca Que yo quiero Derte sin nada Ella está siempre atenta Pa' la jugá No le bajas Baby, estás buscando Que yo te ponga A bailotear Vámosle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Baby, estás buscando Que yo te ponga A bailotear Vámosle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Hoy quiero venirme dentro de ti Te voy a poseer Ponte encima de mí Como un diablo Mi alma te la di Que me toca bronza Que siente mi gui Contigo no quiero pelear Que no me hagan enojar Yo solo quiero chingarte La bebé es cara Y yo soy caro Somos adictos los disparos Cuando le meto Yo no le paro Su corazón yo lo reparo Contigo me comporto Tu mente la transporto Las jeepes ya son largas Y también corto Pa' lo que tú me digas porto Lamento mientras este tema porto Baby, estás buscando Que yo te ponga A bailotear Vámosle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama Baby, estás buscando Que yo te ponga A bailotear Vámosle con ganas Que hoy quiero venirme en tu cama La majota Edelike Con las rellas Mandando Perreíto A ver Tengo un nicky boy acelerado Por él la manzana estoy enmerenado Pero con el fili ya me siento elevado Yo que no me chulo ya me siento en el bajo Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle y competir no hace falta Tres, 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 la pala se tatú Siento que me hace jodú Ese culo no eres tú Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle y competir no le hace falta Tres, 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 la pala se tatú Siento que me hace jodú Cuando ese culo te salta Tú sabes que aquí se gasta Y mañana hacemos más No se preocupe de na' Que hoy vamos a bellaquear Esa noche nos gusta el caserío Independiente tiene el piquete encendío Y además cuando quieras que te vestigo Que pa' meterte le quedo ejecutivo Team Marine de los pingües Buscar a matar a ti te lees que Llego chingo y adiós se fue Te lo hago rico pa' que me recuerde Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle y competir no le hace falta Tres, 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 la pala se tatú Siento que me hace jodú Cuando ese culo te salta Tú mi mickey voy acelerado Por él la manzana estoy enmerenado Pero con mi fili ya me siento elevado Porque no me chulo ya me siento elevado Dime cuánto vamos a gastarte Tú la tienes sacada y parque En mi closet milen milen a milen te dolas Esta noche te robas Esta noche es piada, güey Y yo voy a tocarte ese violín Y en ese truco me quiero morir Dice que eres mala pero no te vayas Si tú me permites yo estoy puesto pa' ti Pero no me dejas, no estás puesta pa' mí Pero solo pa' comerme Tú nunca va a entenderme Dime tú que aquí se gasta Sale pa' la calle y competir no le hace falta Tres, 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 la pala se tatú Siento que me hace jodú Ese culo no eres tú Tú me indica y voy acelerado Pero en los manzanas estoy enmerenado Cuando prendo un fili yo me siento elevado Ese cuerpo tuyo me tiene enviciado Tú sabes que aquí se gasta Y mañana hacemos más No se preocupe de nada Que hoy vamos a bellaquear Pink marín de dos pingües Buscar a matar a ti y te le fue Llegó, chingó, adiós, se fue Yo estoy bien duro pa' que tú te recuerdes Ey, como jota Es más que suena Demelo lleno Matando Oye Oye, el tiempo corre y ya no existe arrepentimiento Dime cuándo nos vamos a ver, bebé Que yo te lambo y te escupo y te viene otra vez Cuando te chingo mis diamantes brillan a la vez Que no le ensorre, que le baje el pantín a más Que ella no es fiel, pero es que ese cuerpito es mío na' más Si esta bellaca prefiere mi sábana Por cómo la llevamos, sé que nos conviene más Nos conviene más Cuando nos veamos, tú no digas na' Eres bandida Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad A ti te gustó porque soy el nene Toma cien mil vete a gastar en hoteles Le compro unos panties, estoy loco que los trenes Y el nene infierno de su cuerpo me queme Yo me vengo cuando tú te vienes Yo me vengo cuando tú te vienes Mamacita no me celes, te voy a meter goles como peles Verme bien a ellos les duele Porque tengo lo que no tienen Quiero hacer un tour, mami, por tu cuerpo Después de meterlo te lo dejo adentro Tú ya estás rica, bebé, no le miento Te lo voy a poner, pero buen sentimiento Nos conviene más Cuando nos veamos, tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Nos conviene más Cuando nos veamos, tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Tú ya estás solita, bellaquita Se toca completa y se muerde la boquita Te puedes vestir Gucci y te ves mejor sin ropita Y las palabras en tu cuerpo se quedan escritas Modela la espalda, súbete la falda Taruño las nalgas, sentimientos no guardas Mis diamantes en tus ojos son como esmeralda Y a la dirección que quieras te entrego la carta No conviene más Cuando nos veamos, tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Yo quiero saber tu nivel de maldad M.J. Yo estoy pa' ti como tú estás pa' mí Dime si tú querís yo te llevo a Madrid Vamos a estar en la miri Que eres Luis Villano, que eres Gucci Ponte bonita, más de lo normal Si estamos a solas en la oscuridad Yo te voy a llevar a otro lugar Dan se va a enterar cuando te hice mía Suéltate que te quiero tener modelándome Eso pa' ti, my girl Eres Chanel, también Richard, mi Lady Mantelo pa' bien, suavecita en su piel Ella está empoderada No tiene falla, no le voy a fallar Dale, venga pa' acá Estamos playa Echao pa' atrás, de cinco estrellas La tengo cotizada Dime cuál es tu problema Deja que todo lo malo se quede atrás A mí tú no le frena Yo que soy un loco, no le voy a bajar A mí me gusta cuando te pones traviesa Cuando te pones perversa Sigamos la dejeza Carita buena, pero le gusta lo malo Tiene todos los lujos, la monta en autocarro Yo estoy pa' ti, como tú estás pa' mí Dime si tú querís que te llevo a Madrid Vamos a gastar en la mirin Que eres Louisville, ya no quieres buchi Ponte bonita, más de lo normal Si estamos sola en la oscuridad Yo te voy a llevar a otro lugar Nadie se va a enterar Cuando te dice mía Dime mami, ¿cuál es tu deseo? Que yo te lo cumplo todo Te lo cumplo todo Dime cuáles son tus ojos que yo te recojo en el rojo Yo te empoderá No tiene falla, no le voy a fallar Dale, venga pa' acá Estamos playa Ella va pa' atrás, dos, tres, cinco estrellas La tengo cotizada Sabes cómo enamorarme Tienes algo que nadie tiene Vale a cambiar los billetes de cien Como una motora estoy huyéndote Le compro gafas cartier Ella sabe, estamos vamos a caer Las lopes de tatuas vienen de Israel Ponte bonita, más de lo normal Si estamos sola en la oscuridad Yo te voy a llevar a otro lugar Ya, 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 matando Yo te voy a llevar a otro lugar Ella a mí me gusta porque no andaba en polémica Polémica Mi hija estaba toda ahí de las malas vibras Ella alérgica, alérgica Conmigo se viene y nos vamos a dar un vuelto pa' la América América Tranquila mamita que ella no está esperando una Cadillac Cadillac Me siento en la nota, esquivando los flash Yo enmascarao y mi baby en máscara Tienes mucha envidiosa, por ser una diosa La gente es muy llora pero no sabe nada de na' Que yo soy el que te rapto Prendemos en fuego el cuarto Tú estás sata y yo estoy sato Te paso a buscar en la Raptor Perfumo de bomba, vestido de blu el botón En los collons bordeaux Mami dime que pajo, si nos ven junto Me hay un asunto Será por mi tattoo Él me reconoció No me voy a olvidar de la primera vez En toque buscaba y por fin me encontré Un amor real como siempre soñé Ay, tú me amas, yo lo sé Ella no le tiene miedo a la fama La fama Solo quiere que la quieran de verdad De verdad Con mi huella se ha portado de pa' na' De pa' na' Y ella siempre me pide que le dé ma' Le dé ma' Y si se meten Que comenten Total no pasa na' Tranquila Es una fiesta Venga para acá Hoy va a haber castigo Juro y agresivo En tu cuerpo estoy poseído A la noche pa' Estados Unidos La vas a pasar cabrón conmigo No te vayas Baby no te vayas Te vas a hacer mía Lo predijeron los mayas Ahora que soporten y lo vean a la altura A mí me encanta tu figura Yo no soy de model Te llevo pa' un hotel No me ve cinco estrellas Pija lo que quiera usted Y ahora hay que aprender Me hace enloquecer Por ahí andan los ceos Y yo no me dejo ver Ella a mí me gusta Porque no andan Polémica Polémica Mi gata va toda Y de la mala vibra Es alérgica Alérgica Conmigo se viene Y nos vamos a darle un vuelto Pa' la América América Tranquila mamita Que ya no está esperando Una Cadillac Cadillac Dime mami que es lo que es Que esta noche te paso a ver Está segura que no estás con él Con las cuarenta lo va a correr Ella es hija Lucifer Yo soy un demonio también En la cama hacemos un pacto Contando billetes de cien Quiere que le metas donde nunca le han dado Ese tortito es el mío Yo lo tengo asegurado Yo soy tu maldito Que mejor te ha besado Que no me hable de calle Que pa' acá estamos armado Mami yo estoy rojo sin atajo Y pasamos a la Dolce Tú me dices ¿A qué hora diste salgo a buscar en la Porsche? Pone el M4 Hosti vos que me arrebato Fumando pitocas Que al rato los dos con los ojos chatos Tú miras hasta que tu gato Que no se pasa en el dato lo mato Ese culo está abrido Y hoy vamos a echarle un par de polvo mínimo Yo diciendo Está de suciarías a los vidos Un novio que no me romqué por las redes Que yo lo he visto de frente Ella era tímido Prendemos un porro Y yo te lo meto sin gorro Quiere que le haga venir Cuero a chorro Ese es mi perrita Y yo soy su cachorro Todo su cuerpo recorro Bachita Que mejor corte tú tienes Si quiero gastar los cienes Yo te llevo pa' la Gucci Y el pa' Chema Te busco en el Corolla Y yo en el B&M Diabólica Cada día te pone metódica Tú eres el que le quitas la ropita Te pongo en posición erotica Te lo enrolo si quiere Aquí tenemos los poderes Tenemos mansiones y hoteles Huachita Te quito los sostenes Esto nadie lo sabe Elementos suaves Esosito me proteja Me libre los males Ellos quieren verme En los funerales Tú sabes que los pilitas Son los más criminales Estás con tus amigas Y ando con mis flighters Ustedes bebiendo alcohol Y nosotros high tech Del mundo con las roletas Y con los cartier Tú sabes que aquí Se factura como cartel Quieres que le de donde Nunca la han dado Baby yo te voy a dar duro Como un banchi robao Yo soy tu maldito El mago que está besao Que no me hablan de calle Que pa' acá estamos armado Baby yo estoy como si no ha estado Y nos vamos a tobar Me gusta su piquete Porque tiene algo Que me enamora M.A.J. Es más que suena Pa' que sepa Tra, tra, tra Poniendo a perrear A toda la plata Démelo Rillian Cuando quiera Lo robamos a su baby Y te dejo esa luz y pa' mojar Y coño le gusta Yo no sé que puedo esperar No le quiero a la puerta tuya Cuando te puse a puro Si no el niño le digo Aleluya Ay, que nunca más de mí lo dices Ya tengo el cuero Pueblo, mamaliza Lo que no lo pego No lo pego Sin prisa No entiendo por qué Ya tú no me quieres Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué tú picheas Esa es la que no quiere Pero si se lo pongo lo hackea Sé el cantante que a ella se la lleva El bugate oscuro pa' que nadie lo vea Tú te haces la tonta Sé que te flyte, te provoca Le gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos par de copas Por ti yo voy al problema Ese tonto está que quema En la disco ella se la roba Le difuma como loca No entiendo por qué No entiendo por qué Ya tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer Veámonos una vez más Pa' que vea como estoy ahora Mami Ya sé que me extraña Viniéndome en tu cama Yo conozco tu cuerpo Viniéndome en tu cama Y como tú te mueves Vea así Sé que no sé amar Pero al menos déjame intentar Viniéndome en tu cama Ella es la arena La patrona Luego promete que no Sabes que para esos son Yo no me lo pongo De mi cabrona La ropa para coleccionas De lo verte juguetona Cargame la cuarentona Si anda conmigo campeona Soy quien se lo estaciona Tempelotos mirando el amazona Mientras su cuerpo con el mío se fusiona Sabes que también soy humilde Aunque tenga diamantes Y unos par de tickets, eh A ellos si todos los multipliquen Lo que de mí hablen cuando me critiquen Están matando a los pesados M.O.J. El más que suena Pa' que sepa Oye Melones Tamo haciendo millones On the shit Me atornan esta shit M.O.J. 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 que sabes mi deseo, a ti yo no te bromeo, baby, hablámoslo sin miedo. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Dejo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Dejo una noche a Medellín y te pago el jean. Ey, ey, la M.J., hay más que suena, pa' que sepa, dímelo. France Indevit, matando a los mares de John. Perreo, haganlo bailen, y preen que es lo que está el music. Ey, ey, yeah, ya. Me dijo que todo esto para ella ya normal, que ella es un juego y no la supo valorar. Baby, tú tranquila, yo sí te sé aprovechar. Yo te voy a dar locura y mucha maldad. Es que conmigo te pones de sacata. Me gusta ese corte de besita alemán. Te traje un perreo pa' que lo vele sola. Modelamelo pa' ti, tú sabes de victoria. Es que más me gusta cuando estás renovada. Este vivecito chocolate y se pasa. Acá vamos pasaporte y nos vamos a viajar. Ya me veo contigo viajando a otro planeta. Cuando estamos en la nota, jugamos un poco de mota. Estoy escuchando esto pa' mientras te como la boca. Y si nos vamos pa' la Europa, ya ya te hago la ropa. Pa' que te vea fina y te envíen todas esas locas. Me vuelve loco esa morena por canela. Cuánto me gustaría ver contigo las estrellas. Tú tienes lo que no tienes ninguna vela. Sin ropa, mami, tú sabes que te ves bella. Me dijo que todo esto para ella ya es normal. Que estuvo un juego y no la supo valorar. Baby, tú tranquila, yo sí te sé aprovechar. Yo te voy a dar locura y mucha maldad. Es que conmigo te pones de sacata. Me gusta ese corte de besita alemán. Le traje un perreo pa' que lo vele sola. Modélame en los panty, tú sabes de victoria. Es que más me gusta cuando estás enojada. Yo te doy besitos, chocolate y se pasa. Acámos pasaporte y nos vamos a viajar. Ya me veo contigo viajando a otro planeta. Hoy nos vamos pa' la nieve, el dinero a mí me llueve. Yo no quiero mujeres contigo, yo quiero un nene. Yo soy tu hunter, el que te deja loca. Baby, ahora te toca, hagámoslo arriba en la troca. Y no te quedes, hoy ando con todos mis viejes. En un Mercedes estamos viendo que se teje. Y esa es tu logis pa' que mi banda se entrede. Y esta noche te pongo pa' las paredes. Es que más me gusta cuando estás enojada. Yo te doy besitos, chocolate y se pasa. Acámos pasaporte y nos vamos a viajar. Ya me veo contigo viajando a otro planeta. Es que conmigo te pones desacatada. Me gusta ese corte de besitas alemán. He traje un perreo pa' que lo bailes sola. Modélame la panty, tú sabes de victoria. Me vuelve loco esa morena por canela. Cuando me gustaría ver contigo las estrellas. Tú tienes lo que no tienes, ninguna vela. En ropa mami, tú sabes que te ves bella. Hey, Kama J, el mosquedona. Pa' que depa. Pa' la date. Esto es de jamás. Ayúmelo. Pa' que te enamore de mí. Mamá. Que me lo lleno sin. Lo planté. Lo 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 lleno. Yo no. Hey, hey. Modest. En el B. Lo partí. Hey. Amor te parto a ti, je. Esta es la música. Hey. ¿Dónde está la estrella? Pa' que te vea fina y te envía de mí. Pa' que te vea fina y te envía de mí. Hey, hey. La noche está. Pa' salir, bebé, fumar junto, mi amor. La noche está. Ya tú sabes, mami. Lo que usted quiera, solo píde lo bien. Tiene el corazón frío y de mí se enamoró. Mmm. Yo sé que la fe yo. La noche está. Pa' salir, bebé, fumar junto, mi amor. Ya tú sabes, mami. Lo que usted quiera, solo píde lo bien. Tiene el corazón frío y de mí se enamoró. Mmm. Yo sé que la fe yo. Ponte, linda, bebé de revista. Yo sé que quiere con el artista. Brr. Está buscando que la despista. Ah. Lo pa' ti solita se lo quita. Conmigo no se enoja, porque yo la pongo roja. Compra y pi lo que tú quieras. Vete pa'l mole y la guisa la explota. Yo te doy lo que me pida. Tengo útil lo que tú digas. No le hagas caso a tu amiga. Mucho la hacen fila, pero solo a mí me desfila. Deja que la vida siga. Que quiere comerme. Tú y yo hacerme con eso de atrás. Entretenerme. Hoy es tu día de suerte. Tú sabes por qué lograste tenerme. Vengase para acá. Acá te voy a cuidar. Tú, mi guachita. La que voy a toar. La que voy a toar. La que me hace para acá. Que te voy a cuidar. Tú, mi guachita. La que voy a toar. La noche está. ¿Qué? Pa' salir, beber, fumar junto, mi amor. Ya lo sé, mamá. Lo que usted quiera, solo pide lo. Vieron. Vieron. Tiene el corazón frío y de mí se enamoró. Mmm. No sé qué le hable yo. No sé qué le hable yo. No sé qué le hable yo. Pa' salir, beber, fumar junto, mi amor. No, no. Lo que usted quiera, solo pide lo. Mm. Tiene el corazón frío y de mí se enamoró. Mmm. Yo sigo la flechón. No sé qué le hable yo. No sé qué le hable yo. Te recojo después de clase y te salgo del clase. En primera clase. Mami, esto es con base. Yo hago lo que me nace. El dolor se vaya. Vamos, nos para el placer. Dale, baby, guaya, guaya, guaya Me tenés viendo rayas, mi gatita no falla No se enoja, porque yo la tengo roja Compra el vino que tú quieras Vete pa'l mall, pa' que te dé hermosa Ella me llamó la atención Y le dedico una canción La puse a bailar reggaeton El azule viendo los dos Nena, yo te curo el corazón Yo te doy todo, mi amor Contigo me siento bien cabrón Contigo me siento bien cabrón La noche está Pa' salir, beber, fumar junto, mi amor Lo que usted quiera solo, pídelo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sé que la flechó Crema J Alma que suena Pa' que sepa Mua Estamos matando Como los Rillian Mucha mía Jaja Tú sabes, baby Mmm 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 Yeah Mua 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 Esta loca por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mis canciones se toca Ninguno como yo te provoca Si no, dime que me va a reemplazar Si ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a tomar Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Quiere ser mi guaya Pa' tenerla como reina Sabe que mato por ella Y la vacío entera Soy un bellaco Por usted la saco Baby soy un castillo Lo llevo de la pena Nunca voy a fallarte Aunque cumpla condena Y tu historia te lo saco Y en la cama te maltrato Pa' ser mi guaya Tení que darle tu corte Conmigo quemarse por ti Y encima mío se monte Mami yo te pongo en pose Otras posiciones Sin condones Lo hacemos en la cama Los millones No te ilusiones Ni te enamores Mami todo callao' Pa' que no funciones Te voy a cantarte unos reggaetones Chicando, fumando, prendiendo drones Que sepa to'l mundo Quien te come Y te doy como se supone No Dime que me va a reemplazar Si ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a tobar Loca Por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mis canciones se toca Uno como yo te provoca Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Quieres ser mío otra vez Dime, bebé ¿Qué vamos a hacer? Si te tengo aquí, ya me voy Los dos solos recorriendo tu piel La calle me llama La madre y la fama Me siento hasta solo Pero tú me calmas Sé que me ama Y eso me hace bien Ey, ey Vamos a J Vamos a que suena Ando con el bicayo Pa' que sepa Un perreo A la baby De tu cuerpo soy adicto mujer Dime que tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres De tu cuerpo soy adicto mujer Dime que tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres Peligrosa como una navaja Los patisitos ahí en caja Fuma conmigo y se arrebata Abo que mueva la nalga Peligrosa como una navaja Ya baja mi casa solo pa' chingar Conmigo ella no pichea Loca queja cuando está montada Le gusta perrear a lo maldito Ella me dice No hay ninguno que le meta como yo Ella citó mi globo Cuando me perrió Y yo le dije Tranqui mami que palo por todo Tú sabes que yo le meto Si falta respeto No me quedo quieto Tú sabes que pasa en el momento Baby báilame Ay si me caliento ¿Quiere que? Métela en los te Yo en la mano sé Un poco de hiela Pongo a la pared Y tal vez que vas a bajar después Tú estás testándome Moviéndote La tola rozándote RD Los pasajes PRD Pa' punta gana baby Motívate Hacemos lo que da la gana Porque es billete Dime mami que lo que Haga si usted no es Májollame Baby májollame Que eso me enamora Más de usted Adictiva como ver coser Tu culo me hace enloquecer Májollame Baby májollame Que eso me enamora Más de usted Adictiva como un percoce Tu culo me hace enloquecer Ey Más de volverme bien loco Baby me gusta tu toto A ti te encanta cuando te toco Cantándote te provoco Como yo decirte poco Y contigo me gané la loto De tu cuerpo soy adicto mujer Dime que tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres De tu cuerpo soy adicto mujer Dime que tengo que hacer Que yo te lo quiero meter Pero tú eres Peligrosa como una navaja Los patisitos ahí en caja Fuma conmigo y se arrebata Aguco que mueva la nalga Peligrosa como una navaja Ya baja mi casa solo pa' chingar Conmigo ella no pichea Lo caquea cuando está montada Me dicen que pares baby Yo no voy a parar Yo voy a estar contigo Hasta que tú me sales leal Y te vas con otro Pues se tienen que cuidar Yo no soy celoso Pero ready pa' matar Ra, 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 ra Dime que dirán Si te den montada Conmigo en la minivan De seguro yo se morderán Pero pa' mí es normal Aquí no ha pasado nada Tres de la mañana Y la bata me llama Que quiere un polvo Que necesita verme Que me extraña Que esa guenda no le mete Como este le mete La totala en verte Toda, toda La noche, ma Disfrutándola A usted perreándola Toda, toda La noche, ma Disfrutándola A usted perreándola Ey Krama J Más que suena Pa' que sepa Ja Ja Estamos hablando Drr, 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 drr Dímelo, dímelo, dímelo Si esto murió Calme Solo le pido a Dios Que me guarde Me voy pa' la calle Porque no quiero saber De nadie Ahora prefiero estar sola Y tener pa' mental Vamos pa' la rumba Con mi pana a vacilar Todas las gatas se me sueltan Pero na, na, na Vamos a poner a perrearlas Mira a las amigatas Ante el sin miedo La que conmigo iba a fuego Le gustaba el faranduleo Por eso te dedico a este perreo Mua Dímelo, dímelo, dímelo Si esto murió Que yo quiero besarte La última vez, mi amor Ey Dímelo Si seguimos o no Si esto murió Yo se lo dejo a Dios Dímelo Si seguimos o no Si esto murió Yo se lo dejo a Dios Estas cadenas no me llenan Yo quería una compañera Que estuviera en las malas Y en las buenas Lo que sentía Te lo echaste en la cartera Pero ya nada me afecta Porque vienen cosas nuevas No se la pongas en serio No me importa lo material Tú sabes que lo van No viene y va Qué rica está esta mamá Dímelo, dímelo, dímelo Si esto murió Que yo quiero besarte La última vez, mi amor Ey Dímelo Si seguimos o no Si esto murió Yo se lo dejo a Dios Dímelo Si seguimos o no Si esto murió Yo se lo dejo a Dios Ey, ey Grame J Es más que suena Pa' que sepa Trr, trr, trr Pa' que lo bailen Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Ey Dímelo Magi Dímelo Mustache Trr Ando con los Reelers Loco Trr Star Music Si Ay, baby Mota Mota Pa' que se No ando weando Te gusta que están derogando Que me hace la difícil Sabiendo que yo estoy generando Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámole con ganas Que hoy quiero Venirme en tu cama Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámole con ganas Que hoy quiero Venirme en tu cama No somos, no somos na' Hoy salgo con la tola La guata' Las pelas me rebotan Me encanta el corte Que tú le das Esto aún nada más No le hace falta na' Un perreíto pa' que usted lo mueva Te compré una Mercedes nueva Baby, es la que le duela Roja siempre en mi suela Yo soy el que me la tiro Y los guanas medio filo La LV de cocodrilo Andan los bambinos Gobiendo kilos de sigilo De serena pa' los pilotos Tamo fumando unos finos Este reggaeton De la mata Esta rebata Tú te maltratas Te gusta bailar en laico Enda villaca Mueve esa chapa Toda la hora Ponte villaca Que yo quiero Verte sin na' Ella está siempre atenta Para jugar No le bajar Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámole con ganas Y hoy quiero venirme en tu cama Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámole con ganas Y hoy quiero venirme en tu cama Hoy quiero venirme dentro de ti Te voy a poseer Ponte encima de mí Como un diablo Mi alma te la di Venme tu cabrón Sabe que siénteme aquí Contigo no quiero pelear Que no me va a enojar Yo solo quiero chingarte La bebé es cara Y yo soy caro Somos adictos los disparos Cuando le meto Yo no le paro Su corazón yo lo reparo Contigo me comporto Tu mente la transporto Las jeepetías son largas Y también corto Para lo que tú me digas porto Le meto mientras este te me aporto Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámole con ganas Y hoy quiero venirme en tu cama Baby, está buscando Que yo te ponga Bailotear Vámole con ganas Y hoy quiero venirme en tu cama Y hoy quiero venirme en tu cama Y hoy quiero irme en tu cama Y hoy quiero irme en tu cama Tú, mi Nicki, voy acelerado, por él la manzana estoy enmerenado Pero con el feeling ya me siento elevado Yo que no me chulo ya me siento en el bajo Dime tú que aquí se gasta, sale pa' la calle y competir no le hace falta 3-3-3, la pala se está tú, siento que me hace voodoo, ese culo no eres tú Dime tú que aquí se gasta, sale pa' la calle y competir no le hace falta 3-3-3, la pala se está tú, siento que me hace voodoo cuando ese culo te salta Tú sabes que aquí se gasta, y mañana hacemos más No se preocupe de na' que hoy vamos a bellaquear Los años no se gusta el caserío, independiente tiene el piquete encendío Y jamás cuando quieras que te vestigo, que pa' meterte le quedo ejecutivo Team Marine de los pingües, buscar a matar a ti te lees que Llegó el chingo y a Dios se fue, te lo hago rico pa' que me recuerde Dime tú que aquí se gasta, sale pa' la calle y competir no le hace falta 3-3-3, la pala se está tú, siento que me hace voodoo cuando ese culo te salta Tú mi Nicki voy acelerao, por la mansana estoy envelenao Pero con el Philly ya me siento alevado, yo es que no me chulo ya me siento en el bajo Dime cuánto vamos a gastarte, tú la tienes sacada y parte En mi closet milen, 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 milen de dólares, esta noche te robaré, esta noche despiedad, man Y yo voy a tocarte ese violín, en ese troto me quiero morir Dice que eres mala, pero no te vayas Si tú me permites, yo estoy puesto pa' ti, pero no me deja, no está puesta pa' mí Pero solo pa' comerme, tú nunca va a entenderme Dime tú que aquí se gasta, sale pa' la calle y competir no le hace falta 3-3-3, la pala se está tú, siento que me hace voodoo, ese culo no eres tú Tú mi Nicki voy acelerao, por la mansana estoy envelenao Cuando prendo un Philly yo me siento legao Ese cuerpo tuyo me tiene enviciado Tú sabes que aquí se gasta Y mañana hacemos más No se preocupe de na', que hoy vamos a bellaquear Pin, marín, de dos pingües Cucara, matar, a ti te le fue Llegó, chingó, adiós, se fue Yo te doy bien duro pa' que tú te recuerdes Ey, como J Es más que suena Es melodiano Matando Oye Oye Make money Oye, el tiempo corre y ya no existe arrepentimiento Dime cuándo nos vamos a ver, bebé Que yo te lambo y te escupo y te viene otra vez Y cuando te chingo mis diamantes brillan a la vez Que no le ensorre, que le baje el panty na' ma' Que ella no es fiel, pero es que ese cuerpito es mío na' ma' Si esta bellaca prefiere mi sábana Por cómo la llevamos, sé que nos conviene ma' Nos conviene ma' Cuando nos pegamos tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Y en el infierno de su cuerpo me queme Yo me vengo cuando tú te vienes Mamacita no me cele, te voy a meter goles como pele Verme bien a ellos les duele Porque tengo lo que no tienen Quiero hacer un tour, mami, por tu cuerpo Después de meterlo te lo dejo adentro Tú estás rica, bebé, no le miento Te lo voy a poner, pero buen sentimiento Nos conviene ma' Cuando nos pegamos tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Nos conviene ma' Cuando nos pegamos tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Tú estás solita, bellaquita Se toca completa y se muerde la boquita Te puedes vestir Gucci y te es mejor sin ropita Y las palabras en tu cuerpo se quedan escritas Modela la espalda, súbete la falda Taruño las nalgas, sentimientos no guardas Mis diamantes en tus ojos son como esmeraldas Y a la dirección que quieras te entrego la carta No, 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 no conviene ma' Cuando nos pegamos tú no digas na' Eres bandida Yo quiero saber tu nivel de maldad Yo quiero saber tu nivel de maldad Yo quiero saber tu nivel de maldad Como venganme yo no digas na' Yo quiero saber tu nivel de maldad Yo quiero saber tu nivel de maldad Yo quiero saber tu nivel de maldad Yo te voy a llevar a otro lugar Dan se va a enterar Cuando te hice mi vida Ven, suéltate que te quiero tener Modelándome eso pa' ti, my girl Eres Chanel, también Richard, mi Lady Mantelo pa' ver suavecita en su piel Ella está empoderada No tiene falla, no le voy a fallar Dale, venga pa' acá Estamos playa Echado pa' atrás de cinco estrellas La tengo cotizada Dime cuál es tu problema Deja que todo lo malo se quede atrás A mí tú no le frena Yo que soy un loco no le voy a bajar A mí me gusta cuando te pones traviesa Cuando te pones perversa Echegamos la dejeza Carita buena pero le gusta lo malo Tiene todos los lujos La monta en autocarro Yo estoy pa' ti Como tú estás pa' mí Dime si tú querís Que te llevo a Madrid Vamos a gastar En la mirin Que eres Louisville Ya no quieres buchi Ponte bonita Más de lo normal Si estamos a solas En la oscuridad Yo te voy a llevar A otro lugar Nadie se va a enterar Cuando te hice mía Dime mami ¿Cuáles son tus deseos? Que yo te lo cumplo todo Te lo cumplo Dime ¿Cuáles son tus ojos? Que yo te recojo en el rojo Te empoderá No tiene falla No le voy a fallar Dale venga pa' acá Estamos playa Echado pa' atrás de cinco estrellas La tengo cotizada Sabes cómo enamorarme Tienes algo que nadie tiene Vale a cambiar los días de cien Como una motora Estoy huyéndote Le compro a F.A. Cartier Ella sabe que estamos Vamos a caer La lopeta a todas Vienen de Israel Ponte bonita Más de lo normal Si estamos sola En la oscuridad Yo te voy a llevar A otro lugar A mi me gusta porque... No andaba en polémica, polémica Mi hija estaba toda ahí de las malas vibras Ella alérgica, alérgica Conmigo se viene y nos vamos a darle un vuelto pa' la América América Tranquila mamita que ella no estaba esperando una Cadillac Cadillac Me siento en la nota, esquivando los flash Yo enmascarado y mi baby en máscara Tienes mucha envidiosa por ser una diosa La gente es muy chola pero no sabe nada de na' Que yo soy el que te rapto Prendemos en fuego el cuarto Tú estás sata y yo estoy sato Te paso a buscar en la Raptor Perfumo de bomba, estoy doble el botón En los cojones bordó, mami dime qué pajo Si nos ven junto, mañana suento Será por mi tattoo, él me reconoció No me voy a olvidar de la primera vez En toque buscaba y perfume encontré Un amor real, como siempre soñé Ay, tú me amas, yo lo sé Ella no le tiene miedo a la fama, la fama Solo quiere que la quieran de verdad, de verdad Con mi hijo ella se ha portado de pa' na', de pa' na' Y ella siempre me pide que le dé más, le dé más Y si se meten, que comenten, total no pasa na' Tranquila, eso no afecta, venga para acá Hoy va a haber castigo, duro y agresivo En tu cuerpo estoy poseído A la noche pa' Estados Unidos La vas a pasar cabrón conmigo No te vayas, baby, no te vayas Alérgica Conmigo se viene Y nos vamos a darle un vuelto pa' la América América Tranquila mamita que ya no está esperando una Cadillac Cadillac Dime mami que es lo que, que esta noche te paso a ver Te asegura que no estás con él, con la cuarenta lo va a correr Ella es hija Lucifer, yo soy un demonio también En la cama hacemos un pacto, contando billetes de cien Quiere que le meta donde nunca le han dado Ese totito es el mío, ese lojino ha robado Yo soy tu maldito que mejor te ha besado Que no me hable de calle que pa' acá estamos armado Quiere que le meta donde nunca le han dado Ese totito es el mío, yo lo tengo asegurado Yo soy tu maldito que mejor te ha besado Que no me hable de calle que pa' acá estamos armado Mami yo estoy rojo sin atajo y pasamos a la Dolce Tú me dices a qué hora diste salgo a buscar en la Porsche Con el M4 host y vos que me arrebato Fumando pitocas al rato, los dos con los ojos chatos Tú me dices a qué hora diste, salgo a buscar en la Porsche Ese culo está abrido Y hoy vamos a echarle un par de polvo mínimo Yo diciendo hasta eso se arria a lo oído Tu novio que no me rompe por las redes Que yo lo he visto de frente, yo eres tímido Prendemos un porro y yo te lo meto sin gorro Quiere que la haga venir perro a chorro Ese es mi perrita y yo soy su cachorro Todo su cuerpo recorro, bachita Qué mejor corte tú tienes Si quiero gastar los cienes Yo te llevo pa' la Gucci y el Pacheme Te busco en el Corolla y yo en el Belém Diabólica Cada día te ponen metodica Tú eres el que le quitas la ropita Te pongo en posición erotica Te lo enrolo si quieres Aquí tenemos los poderes Tenemos mansiones y hoteles Güeychita te quito los sostenes Esto nadie lo sabe Yo le meto suave Ellos si tú me protéjame libre los males Ellos quieren verme en los funerales Tú sabes que los peoristas son los más criminales Estás con tu amiga y ando con mi flight Ustedes bebiendo alcohol y nosotros high tech Del mundo con las roletas y con los cartier Tú sabes que aquí se factura como cartel Quieres que le de donde nunca le han dao Baby yo te voy a dar duro como banchi robao Yo soy tu maldito, déjame ver que está besao Que no me hablen de calle que pa' acá estamos armado Baby yo estoy como si no has dao y nos vamos a tobar Me gusta su piquete porque tiene algo que me enamora A más jota, es más que suena, pa' que sepa, tra, tra, tra Poniendo a perrear, a todas las cartas Démelo Rillian, cuando quiera lo rogamos a su baby Me dijo que todo esto para ella ya normal Que ella es tu mujer y no la supo valorar Baby tú tranquila yo si te sé aprovechar Yo te voy a dar de oscura y mucha maldad Es que conmigo te pones de esa casa Me gusta ese corte de besita alemán Te trajo un perreo pa' que lo vele sola Modelamelo pa' ti, tú sabes de victoria Es que más me gusta cuando estás enojada Yo te doy besitos, chocolate y se pasa Sacamos pasaportes y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a otro planeta Cuando estamos en la nota, pongamos un poquemota Estoy escuchando esto pa' mientras te como la boca Y si nos vamos pa' la Europa ya ya te hago la ropa Pa' que te vea fina y te envíen toda esa loca Me vuelve loco esa morena por canela Cuanto me gustaría ver contigo la estrella Tú tienes lo que no tienes ninguna vela Tien ropa, mami, tú sabes que te ves, bebé Ella me dijo que todo esto para ella ya es normal Que estuvo un jebo y no la supo valorar Baby, tú tranquila, yo sí te sé aprovechar Yo te voy a dar locura y mucha maldad Es que conmigo te pones de esa casa Me gusta ese corte de besita alemán Te trajo un perreo pa' que lo vele sola Modelamelo pa' ti, tú sabes de victoria Es que más me gusta cuando estás enojada Yo te doy besito, chocolate y se pasa Sacamos pasaportes y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a otro planeta Hoy nos vamos pa' la nieve, el dinero a mí me llueve Yo no quiero mujeres contigo, yo quiero un nene Yo soy tu guante, eres el que te deja loca Baby, ahora te toca, hagámoslo arriba en la troca Y no te quedes, hoy ando con todos mis viejes En un Mercedes estamos viendo que se teje Y ser tu loco y pa' que mi banda se enrede Y esta noche te pongo pa' la paredes Es que más me gusta cuando estás enojada Yo te doy besito, chocolate y se pasa Sacamos pasaportes y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a otro planeta Es que conmigo te pones de esa casa Me gusta ese corte de besita alemán Te trajo un perreo pa' que lo vele sola Modelamelo pa' ti, tú sabes de victoria Me vuelve loco esa morena del canela Cuando me gustaría ver contigo la estrella Tú tienes lo que no tiene ninguna vela En ropa mami, tú sabes que te ves bella Ey, crema jota Es más que buena Pa' que cepa Pa' la peita Esto se llama Ayúmelo Pa' que estén los malos Por ejemplo No me voy a traer Me voy a traer Como la polio Y ma lo venא� Y yo me voy conmigo Hey, hey Today Monadas Energy La partie Ay Vamos a este parte tir de vib ưỡ Cuando estás en la estrella Pa' que te ve Заfinas Acaba Tardura Mami, tú estás dura Mami, tú estás dura Dice que estoy a su altura Buen ternura, tú también estás dura Qué rica te ves nuda Pelo a la cintura, tú tienes la cura Tú estás sola Y yo estoy solo también Mami, tú estás dura Contigo me siento bien Chorita tentándome Ella está llamando diciendo que Él no la trata bien Si no te valora yo te voy a comer Chorita tentándome Ella está llamando diciendo que Él no la trata bien Si no te valora yo te voy a comer Ando por la ciudad a velocidad Por la botanera A doscientos en el expreso Venga y dame un beso Tú sabes el proceso Vamos a hacer lo que usted quiera Miga, estás fiera Andolera Por ti hago lo que sea Voy a la pelea Pa' que tú veas Chorita tentándome Ella está llamando y diciéndome que Él no la supo hacer La cuarenta se la voy a prender En la cara Tú él te separa Y te vienes conmigo Pa' arriba como ala Debo yo de Prada Carita de mala Las ganas que te tengo Tú sabes son demasiadas Tú estás sola Y yo estoy solo también Estoy mal del corazón Y contigo me siento bien Dímelo baby Tú me das el kit Me pongo énfasis Pa' lo que sea por ti Estoy solo pa' ti Te gusta mi drip A ella no le importa Lo que hablen de mi mami Dice que estoy a su altura Con ternura Tú también estás dura Qué rica te ves ternuda Pela la cintura Tú tienes la cura A tu foto yo le hago zoom zoom A ese booty yo le hago boom boom A ese elogi yo le hago A tu foto yo le hago zoom zoom A ese booty yo le hago boom boom A ese bobo yo le hago Chorita tentándome Ella está llamando diciendo que Él no la trata bien Si no te valora yo te voy a comer Chorita tentándome Ella está llamando diciendo que Él no la trata bien Si no te valora yo te voy a comer Ya, ya, críame en J El más que suena Pa' que sepa Hey Soy un buen lopa Dímelo Rillian En los controles Estamos matando Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.